¿Qué hubo gente linda? Dos por acá. Como recientemente examinamos a los warframes más usados del 2021, hoy toca el turno al otro lado de la moneda y ver cuáles son los más impopulares o menos usados. Así que si están interesados o interesadas, entonces quédense conmigo este ratito que ya empezamos. No obstante, hay un trío de aclaraciones que debo establecer antes de arrancar. Primero, para los porcentajes mostrados se ha tomado en cuenta el uso de los warframes maximizados, no en proceso de nivelación. Segundo, he decidido excluir a Excalibur Prime, Caliban y Harrow Prime dentro de esta selección, y eso se debe a que Excalibur Prime es exclusivo de fundadores y ya no se puede obtener, mientras que Caliban y Harrow Prime tenían menos de un mes de lanzados, por lo que su uso no es representativo de su popularidad. Por tanto, excluirlos del top 10 refleja de una manera más fidedigna al estado del roster en lo que a popularidad se refiere. Y tercero, los warframes que verán a continuación se encuentran en orden descendente, o sea, los 10 menos usados empezando por los que tienen mejores números y yendo hacia los que poseen las peores cifras. Esto es algo que debe sonar de lógico a muchos, pero igualmente es una aclaración necesaria. Sin embargo, comencemos de una vez con la número 10, Titania. Usada por un 0.18% de los jugadores en PC y PlayStation, esa cifra es idéntica, o sea, un 0.18, mientras que en Xbox es de un 0.20 y en el Nintendo Switch es de un 0.19%. Titania es un caso que veremos repetido con cierta frecuencia y es que su versión Prime es relativamente popular y por tanto el uso de la normal queda completamente descartado. Si bien esta es una de las pocas warframes que puede conseguirse en una aventura sin necesidad de farmeos externos, porque internos ya tiene bastantes, también es cierto que los requisitos para jugar la arboleda partida implican que el jugador debe haber completado el segundo sueño y ser rango de maestría 7 o superior. Esto quiere decir que para cuando Titania esté disponible es muy probable que ese jugador ya tenga la versión Prime o pueda conseguirla, lo cual desestimula el uso de Titania en su versión normal y explica su impopularidad. No obstante, este razonamiento no es aplicable a nuestro número 9, Hydroid. Usado por un similar 0.18% de los jugadores en PC lo usan en el 0.17, en PlayStation el 0.20, en Xbox el 0.17 y en el Nintendo Switch un 0.21%. Hydroid es un frame lamentablemente olvidado. Su versión Prime no es muy popular tampoco y eso que fue regalada hace un par de años durante el Tenor Life 2020, pero el caso que nos ocupa es doblemente triste. Por un lado, la obtención de este Warframe implica farmear al peor jefe del juego, Veijek, porque si no nos gustan las mecánicas de invencibilidad, pues toma una pelea donde el objetivo es invencible un 90% del tiempo. Por el otro, Hydroid es un frame que se ha separado un poco del estilo de juego que caracteriza a Warframe hoy en día y que hace énfasis a la velocidad y movilidad. Eso es otra causa directa de su impopularidad. Nuestro capitán del charco está necesitado de una remasterización y estos números lo demuestran. Número 8, NYX. Usada también por un 0.18% de los jugadores en PC, su uso desciende a un 0.16, en PlayStation y Xbox asciende a un 0.21, mientras que en el Nintendo Switch alcanza su punto más alto en un 0.30%. Lo de NYX es bastante raro, porque su versión Prime es la menos usada de todas, exceptuando a Harrow Prime, lo cual quiere decir que Black Warframe, al igual que Hydroid, es impopular en todas sus versiones. Contradictoriamente, NYX es una de las más fáciles de obtener, ya que solo tienes que machacar al Forid donde quiera que aparezca, y en general es una frame bien decente. No es menos cierto que su build más popular, la llamada Terminator NYX, tiene problemas de movilidad bien serios, pero no al extremo de Hydroid, cuyo kit está por entero anclado y desestimula el moverse, pero NYX con el obviar el aumento es más que suficiente. Si les soy sincero, este es un caso que me sorprende, una Warframe que lleva años siendo impopular a pesar de que no es mala, para nada. No voy a decir ahora que es una de las mejores, ni mucho menos, pero sí que es una tapada que merece mucho más uso. Número 7. Ash. Usado por un 0.16% de los jugadores en PC, esa estadística es de un 0.12%, en PlayStation es de un 0.25%, en Xbox es de un 0.23% y en el Nintendo Switch es de un 0.33%. En 2021 vio los drops de Ash cambiar de Guatemala a Guatepeor, porque pasaron de los maníacos a las rotaciones C de las misiones de defensa y supervivencia en Railjack, lo cual es motivo suficiente para que sea aún menos usado que antes. Sin embargo, para los que piensan que Ash es impopular a todo lo ancho, les diré que su versión Prime es todo lo contrario. De hecho, se usa más que el mismísimo Nidus Prime, por lo que razonar los motivos del bajo uso de este Warframe es bien fácil, sencillamente es poco accesible, lo cual es una lástima. Ash tiene una de mis builds preferidas en todo el juego y que a mí me gusta llamar el Demonio Arcano. Por suerte, su versión Prime sí ve un uso relativamente alto, no mucho, pero lo suficiente para no considerarla como impopular. Número 6. Nova. Usada por un 0.16% de los jugadores, en PC la usan el 0.15%, en Playstation el 0.17%, en Xbox el 0.16% y en el Nintendo Switch el 0.18%. Acá podemos copiar y pegar mucho de lo que viéramos con varios frames cuyas versiones Prime sí son populares, aunque sus normales no lo sean. Nova Prime es aún más popular que Ash Prime y por tanto el razonamiento se mantiene. No obstante, también tenemos que salpicarlo todo con un poco de Hydrate, porque a Nova se farmea en Europa, específicamente en la pelea contra los Raptores, que si bien es súper fácil, es igualmente pesada y el poder ahorrarnos ese sufrimiento yendo directo a por la versión Prime es motivo más que suficiente como para ni tocar ese farmeo. Por tanto, la impopularidad de Nova está más justificada a pesar de ser una Warframe fantástica. Así que vayan a por esa versión Prime y disfruten de una auténtica todoterreno. Número 5. Banshee. Usada por un 0.13% de los jugadores en PC y Playstation, su uso es igual, de un 0.13%, mientras que en Xbox y en el Nintendo Switch ese uso es de un 0.12%. Banshee es otro de esos casos de una Warframe que no se adapta del todo a lo que buscan los jugadores hoy en día. La versión Prime es la segunda menos popular, solo superada por Mixed Prime, lo que quiere decir que Banshee no es usada por muchos. Y eso a pesar de que es bastante accesible, ya que la versión normal puede ser fabricada comprando sus partes en el laboratorio tenudo del dojo. El problema acá es que Banshee posee capacidades ofensivas extremas y una carencia de capacidad defensiva también extrema. Terremoto de sonido es excelente para farmeos AFK, pero más nada, y silencio solo es buena si obvias el 99% de las otras habilidades defensivas que hay en el juego. Ello unido al hecho de que Banshee no es precisamente un tanque, que resulta en una frame que le cuesta trabajo sostenerse por sí sola. No es en invertir recursos y esfuerzos sustanciales que al final implican resultados similares a esfuerzos menores en otros Warframes. Número 4. Chroma. Usado igualmente por un 0.13% de los jugadores, en PC ese número baja a un 0.11, en PlayStation sube a un 0.17 y en el Xbox y en el Nintendo Switch alcanza su punto más alto con un 0.18%. Chroma es otro más a la lista de versiones normales casi sin uso con versiones Prime relativamente populares, debido a que lo segundo no solo es mejor, sino que es más accesible. En ese sentido, lo de Chroma es un caso extremo, porque sus partes caen luego de completar tres de las últimas cinco convergencias en la carta espacial. Para ese entonces no solo tendrás a Chroma Prime, sino que ya le debes haber maximizado y pasado por el reto de las cien formas. Al final del día, la progresión dentro del juego habrá hecho que este Warframe simplemente se convierta en pasta para maestría, porque su obtención está casi al final de nuestro viaje, lo cual demuestra la desconexión que existe entre los diferentes tipos de farmedos en el juego y justifica el por qué deben ser examinados con más detenimiento. Y hablando de Warframes poco accesibles, llegamos al podio de los menos populares con la número 3, Equinox. Usada por un 0.12% de los jugadores en PC y Xbox, ese número es idéntico, mientras que en PlayStation es de un 0.13% y en el Nintendo Switch es de un 0.16%. Equinox puede ser compleja pero no mala. Su versión Prime está a la mitad del espectro de popularidad, por lo que tampoco podemos considerarla como impopular. Sin embargo, la versión normal es un dolor de gónadas para farmear. Primero se encuentra en Urano, un planeta relativamente distante en la progresión del juego, y segundo, requiere que prácticamente nos vayamos a vivir con tilregor, porque Equinox necesita dos sets completos para construirse, uno de su versión diurna y otro de su versión nocturna. Esto implica que farmearla lleva el doble de esfuerzo y aleatoriedad comparada con el resto de la manada. En fin, que si están buscando un farmeo recalcitrante, acá lo tienen. Por suerte, la versión Prime no sufre de ninguno de estos percances, de ahí que vea mucho más uso. Número 2 y medalla de plata Trinity. Usada por un 0.09% de los jugadores en PC, ese uso es de un 0.10%, en PlayStation es de un 0.09%, en Xbox es de un 0.07% y en el Nintendo Switch es de un 0.08%. Trinity es uno de los casos más extremos de versión normal olvidada, versión Prime superutilizada, porque a pesar de la homogeneización de los roles en Warframe a lo largo de los últimos 4 años, ese combo de tanque y apoyo hacen de Trinity una Warframe ideal para casi todo tipo de contenido, siempre que tengas el arma adecuada. Tal vez la respuesta detrás del poco uso de la versión normal se esconde en el hecho de que los planos de sus partes se obtienen en Plutón, uno de los últimos planetas de la carta espacial, y ello implica pelear varias veces con trambulas, lo cual no es malo, ni aburrido, ni particularmente difícil, pero sí lleva un pequeño farmeo previo que implica colectar 5 balizas de navegación ánimo para la primera pelea y dos más para cada una luego de esa primera dado que derrotemos a Ambulas. No es nada extraordinario, pero a esas alturas ya tenemos a la versión Prime o estamos cerca de hacerlo y por tanto, para qué perder el tiempo. Y finalmente el número 1, el Warframe menos popular de todos, Atlas. Usado por un 0.08% de los jugadores en PC, dicho uso es de un 0.06, mientras que en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch comparten un uso idéntico de 0.12%. No es un secreto para nadie que Atlas no es precisamente mi Warframe preferido. Sin embargo, este resultado no valida mis críticas respecto a él, ya que su versión Prime, para que tengan una idea, es más usada que Zebagoth. No es que tampoco sea la más popular del mundo, pero la calidad de las habilidades no son la razón por la que Atlas ve a tan pocos usuarios. Acá toda la culpa se la podemos achacar al método de obtención, ya que este Warframe se obtiene farmeando la pelea contra el Golem de Jordas, una pelea cuya mayor parte tiene lugar en archialas, modo de juego que es a su vez donde los jugadores tienden a pasar la menor parte de su tiempo y por ende a acumular menos poder, lo cual se traduce en dificultades añadidas para solventar esta pelea, más aún si es con la intención de farmearla. Si bien Atlas y yo no nos llevamos del todo bien, sencillamente no puedo decirles que su impopularidad se debe a todos los problemas que tiene, porque lo más importante en un Warframe es que sea divertido, y eso es una verdad tan grande como una montaña para el caso de Atlas. Al final del día, estas listas de popularidad solo indican eso, aquello que es más popular, que no necesariamente quiere decir lo mejor, de hecho Wukong Prime, el más usado de todos, es ejemplo de ello, porque no es el mejor en nada, simplemente es un Warframe cómodo que no requiere mucho modeo, conocimiento, habilidad o esfuerzo para completar las misiones más populares. Si bien algunos de los frames que hemos analizado en este video no son más populares debido a problemas en sus diseños, nada niega que actualmente en el juego todos sean viables en todas las estructuras de contenido, algunos más, algunos menos, pero al final todos son viables. Así que para los que piensan que este tipo de información valida o no ciertos criterios de calidad, les diré que están mirando al juego desde la óptica equivocada. Por mi parte, esto es todo por ahora, si les gustó el video, lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta, no olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro, síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede, y si lo desean, pueden checar las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo al canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén, que va a ser un excelente día, y nos vemos a la próxima, se cuidan todos, chao chao.